Chef Bosquet, ¿qué tal? Buenas noches, Chef. Bueno, gracias por acompañarnos lo primero y gracias por la maravilla de platos que nos has traído hoy, porque es un menú en el que vamos a comer sin remordimiento, ¿no? Eso es. ¿Cero remordimiento? Sí, ninguno. Pues nada, qué maravilla. Tú ve contándome mientras yo te voy preguntando, porque tienes una historia increíble, ¿eh? Que lo sé yo. Sí, hay muchas cosas que contar. Hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué nos has traído, Chef? Pues primero aquí tenemos una moussaka, que es como si fuera una lasaña, pero en vez de utilizar pasta de trigo, pasta de harina, lleva láminas de berenjena, luego lleva boloñesa, luego hacemos una falsa bechamel con leche de coco y todo con un poquito de queso y tomate y queda buenísimo. Es como si fuera una lasaña, ¿no? Pero light.